¡Suscríbete al canal! Algo de esto también comparte su poderosa Liga de la Justicia de este 2021, que dejó a más de uno con la boca abierta a pesar de su larga duración. Uno pensaría que después de eso, el público estaría preparado para un filme como Eternals, cuya mejor referencia para describirla serían las dos películas mencionadas. No es ningún secreto que su directora, Chloe Zhao, se inspiró en Zack Snyder, pero tal parece que me equivoqué. Y no todos estaban listos para esta conversación. Su estilo es especialmente más serio que el festival de risas al que nos ha acostumbrado el universo cinematográfico de Marvel desde hace más de 20 películas. Incluso me atrevería a decir que es notablemente más oscura. No voy a negar que aún carga algo de humor infantil, el cual siento que no encaja tanto con el tono que se maneja. Pero la verdad fue bastante puntual. No me molestó y me sacó una sonrisa. Antes de entrar al cine, me preocupé por la cantidad de personajes, pues esto normalmente resulta en una descompensación del desarrollo. Pero me sorprendió la deconstrucción tan profunda de cada uno de ellos. Y esto es lo mejor porque ni siquiera diría que la historia es sobre buenos contra malos. Simplemente son seres con un propósito que contribuyen al universo. Y se cuestionan sobre si en verdad el fin justifica los medios. De ahí surgen los conflictos internos entre cada uno. Los personajes de raíz tienen bien claras sus intenciones de ayudar a la humanidad. Mas la frustración viene de que sus límites impuestos les impide enriquecerla con conocimiento, evolución e incluso la paz mundial. Hay ambigüedades y puntos grises refrescantes a la fórmula Marvel. Hasta el cierre se siente más como una victoria vacía. Que deja abierta la posibilidad a futuras entregas. Las cuales estaría más que entusiasmado de ver. Pues podríamos estar encaminados a un sendero más desesperanzador en la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel. De ahí a si deciden continuar dependerá de su recaudación y la aceptación de la audiencia slash crítica profesional. Que no parece estarse tomando muy bien esta nueva propuesta super heroica. Debo comentar sin embargo que aún cuando la acción es potente como ella sola. Se administra en dosis pequeñas. Y la película en sí no se siente dependiente de enfrentamientos. No fue algo que me haya molestado eso sí. Me sentí tan involucrado por la historia contemplativa. Que no me encontraba cabeceando o deseando que pasáramos a algo más movido. A diferencia de Shang-Chi. Que por cierto les recuerdo que vean la reseña de esa película también. Haciendo clic en esta anotación. A propósito. Si se quedaron con las ganas de una adaptación de Injustice en el universo extendido DC. Seguro encontrarán el clímax bastante satisfactorio. No quisiera entrar en detalles. Pero es probablemente lo más cercano que vamos a estar de ver a Superman enfrentándose a una liga de la justicia. Es gracioso porque presiento que la gente de Marvel predecía que esa historia nunca se iba a desarrollar en la casa de la competencia. Y aprovecharon la oportunidad de abordar una situación similar. La cinta cuenta con una narrativa no lineal al estilo de Batman Inicia o El Hombre de Acero. Este es un recurso acertado porque a menudo saltan al pasado inmediatamente. Cuando los personajes hacían referencia a un evento en sus vidas que los marcó. En lugar de esperar un largo trayecto para ello. En mi opinión esto enriquece a la caracterización y a sus dilemas. Pero también reconozco que puede ser un poco reiterativo con algunos trozos de información. No obstante tratándose de una nueva era. Y nuevos protagonistas con los que nunca me había familiarizado. No me molestó que me recordaran aspectos específicos. Las únicas fallas que encontré en este exquisito desarrollo. Fueron primero. El nulo vínculo de Sprite con Icarus. Pues bien. Se establece que está enamorada de él. Pero nunca comparten ni una escena juntos. Esto hace que el momento donde ella se une a él. Se sienta completamente de la nada. Y lo segundo. Es el deviante evolucionado que persigue a los personajes a lo largo de la cinta. Cuyo propósito en la historia está desligado del objetivo real del gran antagonista. Y su participación en el clímax no tiene razón de ser. Se comentó mucho previo a su estreno que esta sería una de las cintas más inclusivas. A lo cual muchos de nosotros volteamos los ojos al instante. Pero más allá de cumplir con una agenda de justicia social o progresista. El filme usa la inclusión como un vehículo para adentrarnos en un viaje multicultural si lo prefieren. Donde cada eterno abraza las costumbres de diversos países. Y se nos muestra con brevedad sus maneras de honrar la vida y la muerte. Así que de cierta forma está todo amalgamado orgánicamente. Por no mencionar que más allá de la etnia. También toman en consideración personajes con discapacidades. Como por ejemplo la velocista. ¿Velocista? Ese término es exclusivo de DC o así se le puede llamar a los que corren rápido. En fin. Macari. Cuya actriz es sordomuda en la vida real. Y en este mundo de inclusión forzada por todos lados. Esto se me hace genial. Porque pienso que a los sordomudos no se les ha dado tantas oportunidades en el cine. Las discapacidades también las podemos ver en Cina. Interpretada por Angelina Jolie. Quien es fuerte y admirable. Pero a raíz de ciertos factores... MÁGICOS. Comienza a confundir ocasionalmente eventos. Así como amigos de enemigos. Esto viene siendo una metáfora para la demencia y el Alzheimer. No estoy ciego a los hechos. Entendible que este cambio de tono y dirección puede chocar para muchos acostumbrados a la fórmula más divertida del MCU desde hace más de 20 películas. Pero estoy contento con el resultado. Tiene un aire más reflexivo. Se preocupa profundamente por los personajes. Y tiene potencial para llevar a Marvel a un sendero más serio. Es una nueva fase y una nueva generación. Y al menos yo me siento listo para un enfoque como este. Seguro será una película que apreciaré más con cada nuevo visionado. Antes de finalizar, les recuerdo que he habilitado una cuenta Paypal para que puedan apoyar mi contenido con lo que deseen y esté a su disposición. Pero ojo, aportando 7 dólares, están adquiriendo su derecho a decidir el tema de mi siguiente análisis. Entre opción 1, una película de su preferencia. Opción 2, un videojuego de PlayStation 2. Opción 3, un videojuego de Xbox 360 de la lista que verán a continuación. Su apoyo será profundamente apreciado por este humilde servidor. ¿Creen que Marvel debió continuar con su fórmula familiar? ¿O le sentó bien el cambio en esta oportunidad? Compártanlo en la caja de comentarios. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!